Para este 28 estamos organizando un desfile de moda de alta costura que la produce Lola Junkler, Dun Producciones y muchos diseñadores conocidos en un hotel muy importante acá en Mar del Plata a beneficio de Arev. Arev es el caso que tenemos en Mar del Plata, el único hasta ahora conocido o digamos diagnosticado con el síndrome de San Filipo que es la enfermedad degenerativa y terminal en la adolescencia. ¿Cómo está Arev ahora? No está nada bien, Arev ha decaído muchísimo, está en estado de desnutrición, estamos peleándola para levantarlo y que no tengan que colocar la sonda, estamos a días de esa decisión, entonces es urgente poder ayudar en este sentido al gordo que tiene que salir adelante, que la está peleando día a día. Justamente hoy comenzaron las acompañantes terapéuticas y realmente hace tres semanas al día de hoy Arev cayó muchísimo. ¿Por qué lo detallo? Porque es importante a qué es el beneficio, a qué se debe este evento, porque más allá de que sea de alta costura y que sea gente que realmente tiene un corazón inmenso de poner todo lo que está poniendo, hay que saber por qué lo hacemos. Y Arev la está peleando, se hace por un nene que está peleando contra la vida y la muerte, segundo a segundo. Y bueno, gracias a Dios existen estas personas, por eso hacemos este evento. Este domingo a las 3 y media de la tarde, con Lola Juncker y todos sus modelos en diferentes lugares que se presentan y permiten que se haga esto a beneficio. Gracias. 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 Gracias.